Una nueva edición de 90 a mediodía aquí en Latina, hoy lunes 27 de marzo del 2017. ¿Qué tal, Lunes? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal su fin de semana? Comenzamos esta semana, arrancamos con el noticiero hoy para contarles nuestros titulares. El norte peruano está en emergencia, piura y tumbes sufren las consecuencias de las lluvias y hoy amanecieron inundadas tras el desborde de los ríos. También la selva sufre la furia de la naturaleza. En Chanchamayo, rayos y truenos asustaron a la población durante la caída de una torrencial lluvia. El presidente Pedro Pablo Kuczynski envió palabras de aliento a los damnificados del norte. Les pidió mantener la calma en estos difíciles momentos. Y la selección peruana ensaya el 11 que enfrentará a Uruguay este martes por las clasificatorias al Mundial Rusia 2018. Los charrúas ya están en nuestra capital. Las dos en punto, amigos. El caudal del río Piura superó esta mañana los 3 metros cúbicos por segundo. 3.000 metros cúbicos por segundo. Así es, el hospital regional Cayetano Heredia ya casi ha informado que todas las casas de la urbanización Miraflores se encuentran bajo el agua. Cientos de personas evacuaron sus viviendas. Vamos a verlo. Así es, ya empezó el desborde del río Piura hace unos minutos, hace algunos minutos ya comenzó a salir el agua de este dique. Pasó el nivel del río Piura que ha aumentado durante la madrugada y ha inundado esta zona que es la avenida Independencia justo a la altura del hospital Cayetano Heredia frente a este puente colgante que ya ha sido cerrado por la policía. Puedes ver, por ejemplo, que esta urbanización donde antes solía ser... Va subiendo y va subiendo poco a poco. Hace unos minutos el agua no llegaba hasta la mitad de la pierna y ya está alcanzando niveles de la rodilla y ya está avanzando mucho más las... Que puede ver si la cámara de Cristian Luque puede pañear, por ejemplo, ya está llegando a todo lo largo de la avenida, cuadras de cuadras inundadas llenas de agua con lodo de este río que ha estado subiendo su caudal durante toda la madrugada, hora tras hora. Empieza la inundación, empieza el desborde, se comienzan a llenar de agua las avenidas y esto puede ocasionar grandes pérdidas, peligros e incluso evacuación de personas de urbanizaciones enteras. Nos hemos movido rápidamente con Cristian Luque hasta aproximadamente unas 4 o 5 cuadras lejos de la ribera y mire cuál es el panorama. Continúa inundado, el agua está, como te había explicado al inicio de la transmisión, avanzando por diversas calles y esto ocurre aquí en la urbanización Miraflores. ¿Ha tenido que dejar su vivienda? Sí, todo se ha llenado, he perdido todo, he perdido todo. Parece que es eso, señora. ¿Puede mostrarnos hasta dónde están poniendo los sacos las personas? A ver, vamos a ingresar acá. Aquí hay un nivel distinto. Esta es la cocina. Esta es la cocina, ¿no, caballero? Sí, cocina, cocina, la cocina. Más gente que abandona sus viviendas, más personas con mochilas, con sus cosas. Así es, yo no me encuentro en un río en que parezca increíble esto es la plaza de armas, el nivel del agua y la potencia con la que está viniendo hace parecer que nos encontramos, repetimos, en un anexo del río, en una vía. Todo está completamente inundado, las sillas están tapadas, no se puede ver ni siquiera por dónde se camina. La gente se está mojando por completo, no tiene cómo cruzar. Mira, mira el nivel de fuerza con la que está bajando. Y este agua está filtrando por el malecón, porque el muro que se encuentra en el malecón tiene unos huecos que permiten que este agua pase a través de estas rendijas e inunde toda la parte. Y esto fue lo que ocasionó en un inicio que el lugar, la organización de Miraflores, donde nos encontramos, se inundara. Ahora la plaza de armas está de la misma manera, completamente llena de agua. Y nuestro enviado especial, Aarón Rodríguez, el mismo Aarón Rodríguez que ustedes acaban de ver, está ahora para darnos toda la información actualizada. Adelante, Aarón. Así es, Lourdes, buenas tardes. Estamos en el centro de la ciudad de Piura, esta es la avenida Huancabelica con el cruce de Lima, a tan solo una cuadra de la plaza de armas. Y mira cuál es la situación acá. Acá empieza a llenarse el agua que hasta ciertas zonas de aquí, tapa hasta los primeros pisos. Hemos recorrido las zonas que están por el Poder Judicial, está completamente cerrado. Esta calle de aquí va subiendo la fuerza cada vez que avanzamos. Aparte, que parece que estuviéramos en pleno río, porque hay un caudal, hay bastante fuerza acá, donde estamos avanzando los negocios. Están absolutamente todos cerrados. Esto de aquí parecía una evacuación generalizada, porque las personas han ido abandonando sus casas poco a poco, conforme ha ido avanzando en la mañana, porque este desborde empezó a las 5 de la mañana, con filtraciones en el malecón. Muy poco comenzó a salir, hasta que a las 6 de la mañana se comenzó a inundar absolutamente todo, y a estas horas de la tarde están cerradas absolutamente todos los puentes que cruzan el río Piura, que ha incrementado su caudal, y que se ha desbordado por toda esta zona. Vamos a caminar para mostrarte cómo está la ciudad de Piura, donde estábamos, se repetía. Es la parte donde el agua está más baja, más adelante incluso hay lugares donde, ahí al fondo podemos ver personas que están poco a poco hundiéndose en el agua, está llegando a la cintura, y esas árboles que ves, al fondo son árboles de la plaza de armas de Piura. Todo está completamente inundado. Vamos a ver, hay bancos que han quedado inundados, hay tiendas que han quedado inundadas, hay farmacias completas, hoteles que han sido desalojados, los salvavidas han estado aquí ayudando a personas, han estado la policía, bomberos están por aquí dando vueltas, en estos momentos no los vemos, pero están dando resguardo a la población, que está intentando sacar agua de sus negocios. ¿Cómo está? Aquí hay una tienda de electrodomésticos, me parece. También está cerrada. ¿A dónde están llevando eso, amigo? Una tienda de acá. ¿Ah? Una tienda. ¿Para proteger que no haya agua? Sí, se va a meter acá. Mira, están cargando sus ladrillos acá. Hay gente que no puede salir de su edificio, porque está todo lleno de agua. ¿Sí? Acá hay una persona. Amigo, ¿hasta dónde llega el agua ahí abajo? Más allá, ¿no es cierto? ¿Hay gente ahí en la plaza ahorita? Parece que han cerrado la plaza en estos momentos, hace tan solo unos minutos antes de salir al aire, porque ya está bastante peligroso. Parece que estuviéramos caminando, compañera, sobre pasando a través de un río, pero no es así. Estamos en las calles principales de la plaza de armas. Señora, ¿a dónde se va? A Castilla, joven. A Castilla. ¿Ahí no está inundado también, han dicho? También está inundado, por la calle Amazonas. ¿Y acá? ¿De dónde está? ¿De dónde viene usted? De comprar, venimos. ¿Ha ido a comprar hoy día? Ha ido a comprar, bueno, la señora, con bastantes cosas. Esta es la plaza de armas, Lourdes. Mira cómo está. Aquí fácilmente podríamos pasar con una balsa, podríamos pasar con un botecito. No se ve absolutamente nada, están tapados. Todos los asientos, todos los asientos que hay aquí, los árboles, aquí es el banco, los cajeros automáticos. En cualquier momento el agua llega a la parte del cajero y se melora todo. Hay una cuerda que han puesto acá, mire. Hay una cuerda que han puesto para que la gente pueda caminar a través de este sitio, porque es imposible. Exacto, si nosotros avanzamos más allá, mira dónde me está llegando el agua. ¿Te acuerdas dónde empezamos el informe? Llegaba abajo de la pierna. Poco a poco va subiendo. Incluso la parte que está en el hotel del fondo, un hotel de cuatro estrellas, no recuerdo el nombre ahorita, está completamente inundada. La gente ha tenido que salir por las ventanas del hotel. Turistas como chicas, como maletas, han tenido que irse de esta zona. Aarón, ¿a cuántas cuadras del río Piura te encuentras? ¿Qué te puedo decir, Lourdes? Mira. ¿Cómo? ¿A cuántas cuadras de lo que era el cauce del río Piura te encuentras? A dos cuadras, Lourdes, a dos cuadras. Muy cerquita. A dos cuadras y esto en el malecón se desbordó porque el panorama que está en el malecón es en Merrat de terror, porque el agua que solía estar tres metros, cuatro metros más abajo del fin de este canal, ya ha sobrepasado el nivel y se encuentra al mismo nivel del agua que estamos caminando nosotros. Aarón, estamos viendo las imágenes y pareciera que mientras más céntrico el lugar, mayor cantidad de agua se ha acumulado, ¿no? Y la bicicleta, mire, ese señor que está utilizando su bicicleta intenta pedalear para cruzar de un lugar al otro sin tener que caminar y así avanzar mucho más rápido. Hacia la derecha del camarógrafo de Cristian Luque se encuentra este señor que avanzaba con su bicicleta. Muy curiosa la forma de trasladarse de este hombre mientras el resto lo hace pues caminándose, seguiéndose en una soga. Sí, bueno, en verdad ya se hace dificultoso caminar por este sitio. Mira, eso es lo que era un banco. El agua ya tapó más de la mitad. No sabemos cómo está el interior. Hay gente que intenta pasar con bicicletas, pero aquí, al menos aquí donde yo ya estoy parado, si sigo avanzando por ahí el agua me va a cubrir la cabeza. El agua me va a cubrir la cabeza en ese momento. Por allá ya no se puede caminar, es imposible. Están pasando salvavidas. Pero tengo que decirte que al atrás, en la parte del Poder Judicial, también se ha inundado por completo. Hay cocheras cuyos autos están completamente tapados aquí. La cabina telefónica, miren cómo está. Nosotros estábamos temprano, cuando vinimos aquí a hacer un enlace a las 10 de la mañana, el nivel del agua nos llegaba hasta la rodilla, en esta parte que estamos parados. Conforme van pasando los minutos, conforme voy conversando contigo, conforme pasen las horas, vamos a ver cómo va a aumentar este nivel y vamos a ver qué tan peligroso se va a volver y qué tanto vamos a poder caminar por esta parte de la ciudad, porque la verdad es que ya no se puede deluder. Y se ha informado, Arón, que las próximas 24 horas las lluvias van a continuar en Piura, en Cajamarca, en Lambayeque y en toda esta zona norte que, como vemos, está siendo realmente afectada. Los pronósticos no son favorables. Sí, bueno, hay un informe del COEN que las lluvias iban a empezar este fin de semana y que iban a continuar en los siguientes días. Lamentablemente no hay más información al respecto, porque ayer conversábamos con la ministra de Educación encargada de la región Piura, Marilu Martens, y lo que nos había dicho es que se había parado un plan de evacuación para algunas partes de Piura, como por ejemplo Castilla o lugares alejados, algunos asentamientos humanos, y la zona conocida como Bajo Piura, que son algunos caceríos y anexos de distritos que, este... A ver, perdón, no puedo pasar por acá. Algunos anexos que estaban debajo del nivel y que iban a ser evacuados. Pero nunca hablaron de evacuar el centro de la ciudad. Mira cómo está... Los medicamentos, productos de higiene, pañales, tan útiles en estos momentos flotando. Las pérdidas económicas también que han tenido esos negocios. Exacto. Mira cómo están todas las cosas al interior de una farmacia. Podríamos, de repente, rescatar... Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con el... Cuidado con el piso. Puede haber buzones abiertos, de repente puede haber algún hueco, alguna irregularidad del piso. Sí, vamos a seguir contigo, Arón, describiendo, digamos un poco lo que estamos viendo. Nos han informado a través de las redes sociales también que la Universidad de Piura se encuentra también totalmente inundada. Y esto con el reinicio de las clases. Miren ustedes cómo está lo más céntrico de la ciudad de Piura. Nos imaginamos también va a ser un problema, ¿no? Eso es más de metro y medio alcanzado el agua en esta parte de Piura. Estamos exactamente en la Plaza de Armas, a dos cuadras del río Piura. Miren ustedes, en la parte izquierda de su pantalla, allí recién iniciaba la inundación, este desborde. Horas de la mañana. Comenzó a las cinco en punto de la mañana, este desborde. Sí. Y alcanzaba primero las rodillas de los dos jóvenes que vemos a la izquierda de su pantalla. Sin embargo, ahora, al lado derecho, son imágenes en vivo y tenemos a nuestro reportero con el agua hasta la cintura. Arón. Sí. Arón, ¿nos escuchas? Bien, como estamos viendo evidentemente por la situación, también puede que algunos problemas de comunicación estén sucediendo. Arón, ¿nos escuchas? Sí, vamos a caminar por aquí. Si la cámara de Cristian Luque, por favor, nos acompaña a caminar por este sitio. Vamos a alejarnos un poco del lugar donde te dije que el agua estaba un poco más alta. Tenemos equipos de transmisión que no podemos exponer, pero por aquí todavía podemos caminar un poco más dificultoso. Se hace bastante difícil empujar las piernas. Ya está subiendo más el caudal del agua. Y, por ejemplo, por allá las personas están pasando pegadas a la pared para poder atravesar lo que era la plaza de armas. Sí, las vemos. Las vemos. Tienen que caminar con mucho cuidado. Es terrible, como tú viste hace un momento, Lourdes, ver tantos medicamentos y pañales que son tan necesarios bajo el agua en estos momentos. Qué terrible lo que está ocurriendo en Piura en estos momentos, amigos. Imágenes en vivo de lo que sucede en esta región norteña del país. A partir de las 5 de la mañana, pues, ha comenzado este desborde de río Piura. Estaba a dos cuadras la plaza de armas. Además, es lo que nos comenta nuestro compañero y nuestro enviado especial, Aarón Rodríguez y Cristian Luque. Y la situación, de verdad, es muy alarmante, porque el Senami advierte que en las próximas dos semanas van a continuar las lluvias y recién allí van a comenzar a disminuir. Así es. Un plan de evacuación es lo más urgente, digamos, para la gente que vive alrededor de la plaza de armas y que, en realidad, es la zona más céntrica de la ciudad de Piura. Pero vamos ahora con más información en vivo. José Vázquez se encuentra en Tumbes. Y el panorama tampoco es tan alentador. Adelante, José. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Con nuestro comodoro Fidel Changra hemos llegado exactamente a este colegio, Baldomero Puebla, aquí en la zona conocida como San José. Pueden observar cómo se encuentra el patio posterior del centro educativo. Está lleno de agua, agua que está almacenada aquí desde hace una semana. Ya ha salido moho por todos lados y está infestada de renacuajos. Ahora hay que recordar que las clases en esta región han empezado hoy. Entonces, los niños han asistido a este colegio, aunque no en el número esperado. Hay bajo, digamos, ausencia de escolares en este momento. Los estamos observando aquí. Y este es el patio donde normalmente deberían salir en el recreo a jugar de pronto, pero ahora no lo pueden hacer porque está, como decíamos, infestado de renacuajos y también con este moho que es terrible y que seguramente ya podría producir alguna enfermedad, una infección. No lo han podido retirar a pesar de que se han estado utilizando algunas motobombas para succionar el agua. Acá nos acompaña el director de este centro educativo y nos estaba señalando que para ellos el hecho de trabajar con estos equipos de motobombas para retirar el agua les generaba un sobrecosto que no podían ellos, digamos, mantener, ¿no es cierto? Porque solamente les traen el equipo, la maquinaria, el combustible corre por cuenta del centro educativo, el director. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Agradecer a ustedes por su presencia y sí, tiene razón, pues. Estamos botando agua continuamente, pero tú sabes la naturaleza. Nuevamente llueve, nuevamente se emposa y esto es lo que está causando estos aniegos, estas costras que están, que se forman en las paredes verdes y que está perjudicando a los niños. Este agua es evidentemente ya contaminada. Así es, así es, ya es de varios días ya. La motobomba se hace trabajar, se bota el agua lo suficiente, como tú has podido apreciar en la parte de adelante, has podido ingresar y está bien ahorita. Pero acá todavía hay que trabajar con la motobomba para botar esta agua. Pero esto, como tú mismo lo manifiestas, genera un sobrecosto. ¿Corre por cuenta del colegio? Corre por cuenta del colegio. ¿Están gastando más o menos diario? Aproximadamente entre 120 y 140 soles, porque también hay que tener operarios para que manejen la máquina. Esta es una zona que no tiene muchos recursos, ¿no es cierto? Así es. Aparte de ello, acá no se cobra matrícula, derechos de APAFA, no tenemos ningún ingreso. Lo que sí tenemos son las ganas acá con los docentes de que estos niños estudien y que puedan ser a futuro, pues, hombres para servir a nuestra nación. Y el estado del colegio es calamitoso. Como pueden observar, las paredes, por ejemplo, del cerco perimétrico, están bastante humedecidas. El margen donde ha llegado el agua se puede notar incluso ahí con un color negruzco. Entonces, aquí hay una situación que es también de riesgo preocupante, pues, las paredes se podrían desplomar en cualquier momento por la humedad. Así es, José. Y porque el agua todavía sigue ahí persistente. Ahora vamos a conversar con algún padre de familia que nos ha acompañado también hasta este punto y nos está señalando que hay bastante preocupación porque aquí, obviamente, lo que está abundando, además de los renacos que hemos visto nosotros en el agua, son los zancudos, los mosquitos, ¿no es cierto, señora? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Mucha preocupación por sus pequeños. Sí, porque mira cómo está el agua, está todo contaminado, tanto como que hay ahí verde, los zancudos para los niños que estudian aquí en ese colegio. ¿Y ya empezó las clases? ¿Hoy día ha venido su hijo acá? Sí, estudia acá de cuatro añitos en jardín, pero eso tiene mucho zancudo. Pero acá estamos hablando de que hay inicial y primaria. En este caso, los docentes también han acudido al centro educativo. Ahora, ¿no hay una gran presencia de alumnos como les indicamos? Porque seguramente algunos padres de familia han visto conveniente no enviar a sus pequeños en vista de la situación en la que se encuentra el colegio que ahora hemos visitado en este barrio de San José, aquí en Tumbes, porque seguramente hay un problema ya de salubridad aquí. ¿Cuántos alumnos han venido solamente, director, hoy día? El día de hoy han venido doce alumnos. Solamente doce alumnos estamos hablando de toda la población escolar que tiene este centro educativo del barrio de San José. Sí, te escucho. Sí, José, consultarte si el director de este centro educativo se ha comunicado con la UGEL correspondiente para comunicarle sobre la situación, para informarle que continúa inundado este colegio. Sí, la situación la conoce muy bien la UGEL también. Por ejemplo, esto se ha informado al municipio de Tumbes y la región. ¿Y qué les han respondido? Inclusive nos ha venido a visitar el premier y la ministra de Educación una semana antes del primero de marzo. Ellos conocen nuestra situación, nuestra realidad. Pero ya aquí el tema no parte por una motobomba, ya no va a ser una motobomba. Aquí el tema es intervención del gobierno regional o el gobierno de PPK para que ya tome las medidas que deben tomar. Porque aquí se necesitan drenes para evacuar esta agua. Lo que se tiene que hacer es generar o crear un dren, construir esto, porque de alguna forma no están sirviendo las motobombas, van a tener que sacar un dinero que no tienen para hacer este trabajo. Entonces la situación es bastante caótica, problemática. Y ahora vamos a mostrarte el estadio o el estado del patio principal del centro educativo, que es más amplio y que también se encontraba lleno de agua. Ahora ya felizmente han logrado drenar la mayor cantidad, pero hay zonas donde está todavía emposado un poco de este líquido y también está en un estado de putrefacción con hongos. Y por ahí están corriendo lamentablemente los pocos niños que han venido hoy día a estudiar. Hemos visto joceros renacuajos en el agua, pero no solo eso. Un paso en falso, un niño se resbala, puede darse un golpe que realmente le puede costar la vida. Cosas como esas, accidentes como esos y por supuesto el pronóstico de que va a seguir lloviendo en el norte de nuestro país ya nos mantienen en alerta. Esto definitivamente tiene que llegar a las autoridades para que las clases, aunque no nos gusten, se posterguen nuevamente, al menos en estos centros educativos. Eso es justamente. ¿Qué medidas se va a tomar con los estudiantes? Porque ellos no pueden escuchar las clases al lado del agua en posada. Miren estos animalitos, los renacuajos que están alrededor, tienen que desaguarse, tienen que fumigarse. ¿Ellos van a acudir, de repente les han dado alguna solución a aulas prefabricadas que se encuentren en un lugar más seguro? ¿O es que definitivamente aquí el director ha tomado la medida ya de suspender las clases? ¿Cuál va a ser la acción? Siguiente. Bueno, el director lo que nos ha indicado es que tiene que mantener las clases porque ya hay la orden de que se inicie hoy. Ha recibido también esa, digamos, orden de las autoridades correspondientes de su sector. Pero es imposible que estuviera así. Básicamente están ubicados en los pabellones que se encuentran en un nivel ya más seco, que no hay, como hemos visto, una situación así como la que estamos viendo aquí. Entonces esa es la medida que se está adoptando. Bien, bien, gracias José. De todos modos vamos a estar atentos para ver qué más sucede, pero evidentemente las condiciones no están. Una pared se puede venir abajo, cualquier cosa puede suceder y las lluvias van a seguir. Y precisamente vamos a ir con información, pero de Piura, Lourdes. Así es, en el norte todavía continuamos. En Piura tuvo que amanecer una pesadilla. El caudal del río Piura superó la capacidad del cauce e inundó cientos de casas de varias urbanizaciones y del centro de la ciudad. Incluso la Universidad Nacional y un centro comercial también colapsaron. Este es el patio de comidas de un centro comercial de Piura. Las constantes lluvias y el desborde del río han provocado que el agua se filtre por todos lados. El mobiliario está ubicado en lo que parece ser una gran piscina de aguas oscuras que pronto llegaron al nivel de las mesas. Aún más impactantes son estas imágenes registradas en la exclusiva zona de Los Cocos. El agua tapó autos y camionetas casi por completo. Ahí se ve la camioneta de Fegurri y ahí está la mía. Esta es la Universidad Nacional de Piura, cuya infraestructura ha quedado debilitada por las aguas del río, que continúan emposadas en varios ambientes. Las clases siguen suspendidas y en estas condiciones será difícil retomarlas. En la urbanización Miraflores, en el distrito de Castilla, este muro de contención está a punto de colapsar, pero la gente camina peligrosamente apoyándose en él. Las aguas del río Piura se filtran por pequeñas rendijas que están inundando las calas. Prácticamente la avenida Sola de Piura es un río más. En la urbanización El Chipe se colocaron sacos de arena a manera de muros de contención, pero el río no deja de filtrarse. Apenas ayer así lucía este lugar y observe cómo luce ahora. Bien, y por otro lado, usando cámaras de llantas y flotadores, la policía de Salvataje ingresó a las calles de Piura. Ahí lo están viendo ustedes para rescatar a las personas que aunque usted no lo crea estaban atrapadas dentro de sus viviendas e incluso con probabilidad de ahogarse tras el incremento del caudal. Este desborde del río ha generado que las calles se conviertan en riachuelos que siguen subiendo de nivel con el pasar de las horas. Según la información de la policía, se ha rescatado, por ejemplo, a dos ancianos, dos mayores de edad de 93 años y de 84 años, cada uno que estaban encerrados en una casa hace ya un día. Tenemos información ahora de Chiclayo porque allí algunos vecinos sepultan a sus seres queridos en medio del agua. Los cementerios del lugar están completamente inundados. Ellos piden una pronta solución a las autoridades. Ni el agua, ni los mosquitos y tampoco el inclemente calor evitaron que esta familia pueda enterrar a uno de sus seres queridos. Armados con botas de plástico y algunas mascarillas, estos hombres ingresaban a este cementerio cargando un ataúd para darle cristiana sepultura. No solo tenían que soportar el dolor de perder a un ser querido, sino también la impotencia e indignación de darle el último adiós en estas degradantes condiciones. Este es el panorama que se vive a diario en los cementerios de Lambayeque, donde los zancudos, el lodo, el agua en posada, los malos olores y las altas temperaturas están destruyendo poco a poco este camposanto. Debido a las terribles condiciones, el ingreso es restringido. Solo las personas que cargan el féretro pueden ingresar, mientras que los demás familiares se quedan en la puerta sin poder despedir a sus muertos. El señor alcalde debe botar el agua para poder enterrar a nuestros familiares. Ahora, si el agua está así, debe siquiera apoyarnos con botas para que los familiares puedan entrar. Estos vecinos piden una pronta solución al alcalde del lugar, ya que esta zona se ha convertido en un latente foco infeccioso. Bien, pero la selva central también sufre por las torrenciales lluvias. Chanchamayo se encuentra inundada tras una tormenta eléctrica registrada esta madrugada. Los rayos y truenos asustaron a todos los pobladores del lugar. Con este estruendo y luces desde el cielo, Chanchamayo se despertó en la madrugada y solo segundos después una torrencial lluvia inundó la ciudad. En algunos sectores parecía que alguien había colocado mangueras para regar, pero no, era el agua que resbalaba de los techos. En esta vivienda, el agua que se deslizaba del cerro parecía una catarata. Decenas de casas se inundaron y la población abrió los desagües para aliviar la situación. Como anunció Senami, las lluvias ahora se están desplazando a la selva, donde además de las inundaciones, el peligro por los rayos y tormentas eléctricas tienen zozobra a la población. Y en Chota, pobladores y un grupo de pasajeros fueron sorprendidos por el deslizamiento de rocas de un cerro. Esta mañana se restableció el tránsito en la carretera. Las rocas caían a cada instante y era la alerta que el cerro se iba a derrubar en cualquier momento. Con sus vacas, estos campesinos de Chota, en Cajamarca, cruzaban la carretera que los llevaba a Chiclayo, donde una combi se había quedado atascada. Asustados por la situación, los pasajeros de la combi decidieron dejar la unidad y huir de la zona. Una de las pasajeras era una madre que cargaba a su bebé de solo meses de nacido. Mientras huían, las rocas seguían cayendo. El conductor de la combi arriesgaba su vida tratando de arreglar la unidad que se había quedado atascada por el lodo de las lluvias que minutos antes habían provocado a solo unos metros otro derrumbe. Que no se arriesgue generalmente, hay mucha precaución, porque en cualquier momento puede pasar y no queremos perder vida de vidas humanas como en otros lugares. Inclusive hay rutos alteros. Mientras que las maquinarias de ProVías comenzaron a limpiar la carretera y ayudar a los cientos de pasajeros varados, otros seguían arriesgando sus vidas, cruzando las zonas de peligro. Y mucha atención, esta mañana se restableció el tránsito en la carretera central. La SUTRAN informó que se culminaron los trabajos de limpieza en esta importante vía tras la caída de Huaycos. Por su parte, Magno Garzón, el gerente de operaciones de la concesionaria de Viandes, responsable del manejo de esta carretera, dijo a Latina que por ahora el tránsito es lento en algunos tramos, como sucede en los kilómetros 43, 44 y 45 de Cupiche, donde son estas imágenes. Y el vocero de Viandes añadió que se espera que la próxima semana el tránsito vuelva a la normalidad. Es decir, se espera el paso diario de 6.800 vehículos. Por ahora se encuentran transitando aproximadamente 3.200 vehículos al día. Garzón instó a los conductores a manejar con mucha precaución. Pues hay algunos deslizamientos de piedras arrastradas por estos huaycos. Y al volver en 90 a mediodía, Evangelina Chamorro lucha por salir adelante tras sobrevivir a un huayco en Punta Hermosa. Y también en Venezuela, los animales no mueren por huaycos, sino por falta de alimento. Un elefante desnutrido ha causado indignación a través de las redes sociales. Con esto y más, regresamos en 90 a mediodía. Continuamos con más información. Luego de sobrevivir al terrible huayco que la arrastró en Punta Hermosa, Evangelina Chamorro organizó una pollada para sus familiares para recaudar fondos que la ayudarán a reconstruir su vida. Bueno, ya estamos llegando a la casa de Evangelina. Todo el barrio, todo el mundo, desde todas partes, están viniendo para poder comprar su pollada. Aquí vemos... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ya está la música, ya está... ¿Cómo está el ambiente? Bien, se está conociendo muy bien. Gracias a la otra, aquí estamos familia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te encontramos feliz trabajando preparando tu pollo. Te felicito porque te estás recuperando. Veo que te estás mejor. Ya, muchas gracias. De sus heridas están más cuidadas, acá más cicatrizando. Sus heridas se están cicatrizando. Sí. Pero lo más importante, porque esto se va a cicatrizar, tiene su tiempo. Sí, es un problema. También es verte hoy día fuerte. Así es. Para adelante. Así estoy. He visto salir un pedido de 100 pollos, otro de 50, ¿no? Sí. Para los vecinos que han mandado a comprar. Han pedido para el 160 para el Palurín. 160 porciones. ¡Wow! 160 porciones. ¿Cuál es el mensaje, Angelina? Fuerza, trabajo en este momento. Lo que es, el mensaje que puedo decir es seguir adelante, tener mucha fuerza y mucha fe también. No, me vas a comer. Te voy a comer tu pollo. Ahorita. Ahorita, ahorita vamos a comer juntos. Te sirvo. Me sirve, me sirve, me gusta piernita. Ahora sí te he visto comer. ¿Ah? Ahora le he visto comer. Ahora me ha visto comer. No me creía que iba a comer su pollo. Sí. ¿Qué es eso? Por primera vez veíamos su sonrisa, esa inocencia, pero también esa picardía que hace feliz a su familia. La esperanza que digo yo, seguir, tener fuerza para seguir adelante, trabajar, ese ánimo, más que todo, entre las familias, compartir, estar ahí, más juntos, unidos en la familia. Ese es mi mensaje, lo que le quiero dar. Y tú has descubierto. Tener fe en Dios, solo Dios le puede hacer. Si tú pides, se piden a Dios, Dios le va a dar. Y tú de repente has descubierto en esas circunstancias que tú eres una mujer de oro. Sí, yo diría una mujer de acero, ¿no? Y orgulloso de estar a mi lado y lo voy a proteger en todo sentido. Y solo agradecer a mis familias, vecinos, familiares, de tan lejos, de diferentes sitios que me han venido a colaborar. Y mil gracias a ellos, ¿no? Un abrazo para todos. Y darme un saludo a mi pueblo Nueva Navarra que la quiero mucho y ojalá pues recordarme mañana, pasado mañana, de repente junto con ellos. Ajá, muy bien. Muchísimas gracias. Tres zorras por la cadena. ¡Y! 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 12.36. Vamos a volver a Piura con nuestro enviado especial Aarón Rodríguez y Cristian Luque para que nos muestren la situación en otro punto de esta región. Adelante, Aarón. Así es, Lourdes, me encuentro en la Plaza Tres Culturas donde el agua ya ha llegado, como puedes ver, al interior de las viviendas zapando absolutamente todo. Hasta aquí tienen que venir efectivos de la policía, de la unidad de salvataje para preguntar casa por casa, como estás viendo en esta oportunidad, si hay personas que necesiten evacuar porque por estas partes ya el agua es tan alta que se necesita nadar para salir de estas viviendas. Por eso es que adentro de esta casa hay policías y también efectivos de la unidad de salvataje que están ayudando a una señora para que abandone su casa pero no quiere salir. Bueno, van a ir a rescatar a otra señora. ¿Aquí no quiere salir? No, no, no. Sí, sí, van a salir. Van a salir. Si están sacando sus pertenencias, lo más importante. Ahorita salen. Salud a Dios. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están rescatando gente de casa por casa? Estamos evacuando a todos los que se encuentran inundados, las casas, todas las calles. Ya hemos sacado ya como cinco familias por acá aproximadamente. Hay gente que es atorada está en su casa, no puede salir. Si hay personal, familias que están en la municipalidad, algunos no quieren salir, se han aferrado y están encerrados ahí. Nosotros estamos en una plaza que se encuentra a una cuadra de la plaza de armas, a dos cuadras de la plaza de armas, justo frente a la corte superior de Piura, pero se ha inundado por completo, al igual que casi todo lo que estás viendo, Lourdes. Esto solía ser pistas, acá solían pasar vehículos, acá solía caminar gente y en estos momentos no está ocurriendo eso. Ahí hay más efectivos de la policía que están ayudando a sacar a más personas, pero hay mucha gente que no quiere salir. Aquí, por ejemplo, hay bastantes amigos que están también ayudando a todas las viviendas, sacando algunas cosas, porque hay gente que prefiere sacar sus pertenencias y ponerse a buen recaudo. Después, nosotros ya en estos momentos tenemos que estar caminando de cunclillas para poder evitar que nuestros equipos de transmisión, la cámara de Cris Sanluque, el equipo de transmisión en vivo, el micrófono, incluso los celulares que los que estamos usando para conversar contigo se mojen, porque en verdad no se puede ya caminar más allá. No, quédate allí, Aarón, porque incluso vemos que más allá el agua llega hasta el cuello y ahí es donde están trabajando con más ahínco los miembros de la policía de salvataje y pues han trabajado desde muy temprano rescatando a las personas, sobre todo adultos mayores que no quieren dejar sus viviendas. ¿Qué es lo primero que ellos toman en sus manos, tú que has estado allí, Aarón, para poder rescatar? ¿Qué es lo primero que sacan de sus viviendas? ¿Qué es lo primero que las personas sacan de sus viviendas? Están sacando su dinero, las pertenencias más importantes, ¿no? Su dinero para poder solventar su comida. Ahí están, ahí por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Quién conoce a la señora que está por aquí? ¿Eso es su mamá? Mi madre, mi madre. ¿Cómo se llama? Mercedes Bolangero. Es un poco difícil que ya salga por sus propios medios. Claro, exactamente, pero estamos con la ayuda de la policía aquí. Está muy triste la señora, está llorando. Pero todo se lo he hecho en la culpa al gobierno regional porque en vez de hacer esas defensas de arena que hizo hace mucho tiempo con el proyecto que hizo, que todo se lo llevaba el agua, debió reforzar las defensas y ayudar a que ese dren que está ahí abajo de ese parque que nadie viene, que hicieron hace años, en vez de ir poniendo a reforzar. Todo se debe a eso. Mira cómo sufre la gente. Mercedes Bolangero. Terrible. ¿Qué están sacando allí? Está saliendo bastante asustada. Están alzando. Es entendible aquí. Sí. ¿Qué es lo que está sacando? Alza los brazos el agente policial. Están alzando sus co... Mira cómo quedan las casas por la culpa de ese ignorante. ¿Es un cachorrito? Son sus pertenencias de la señora, son sus sandalias con las que va a caminar cuando efectivamente salga de este agua, ¿no? Porque imaginamos que está ahorita sin nada en la parte de abajo está cogiendo una toalla para que se pueda secar. Claro. Esta es la labor que hace la Policía Nacional para ayudar a las personas a sacarlas de sus viviendas porque muchas de ellas están encerradas en un segundo piso, en terceros pisos, porque los primeros pisos ya están completamente inundados, ya es prácticamente imposible salvar algo de lo que se encuentra adentro. Vivir adentro también es imposible, no hay absolutamente nada. Han cortado la luz aquí. Imaginamos que el desagüe también ha colapsado, no debe haber agua en estas casas. Ya todo está perdido en estos momentos. Lamentable lo que está ocurriendo, Aarón. Gracias por este informe y la Policía de Salvataje continúa rescatando a más personas, a más damnificados en Piura. Vamos contigo, Siri. Seguimos con la información y esta vez para contarles que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se ha pronunciado esta mañana sobre la terrible inundación que, como hemos visto, ha sufrido la ciudad de Piura. El mandatario ha asegurado que las lluvias comenzarán a disminuir en las próximas dos semanas. Esa es la información que dice el señor Kuczynski ha recibido desde el Senado. El río ha estado muy alto, ha llovido muchísimo los últimos dos días. Yo les doy una palabra de aliento en el sentido de que la temperatura del mar alta, que es la que causa la condensación y las lluvias, está empezando a bajar, ha bajado a un grado y medio. Hemos escuchado las proyecciones aquí del Senami y la idea es que en las próximas dos semanas esto debería estar disminuyendo radicalmente. Pero siempre hay incertidumbres en estas proyecciones. Presidente, los últimos reportes respecto a la situación en Piura, el mejor del río, ha ocasionado mucho... El río mantiene su cauce, hay un desborde en la curva al sur de la ciudad y se une con el río la leche y forma la laguna, esa grandaza de la niña. ¿Cuánto tiempo va a tomar a... Y al volver tendremos también todos los detalles de la esperada película Avenida Larco. Estoy acopiando este otro. Y también Ricardo Gareca define la oncena que enfrentará mañana Uruguay por las eliminatorias al Mundial de Rusia. Con esto y más regresamos. 12,55 seguimos el 90 Mediodía y con esta canción nos invita a cantar un poco y a bailar. Nos vamos con nuestra compañera Victoria, Laura nos tiene información ¿sobre qué, Siri? Sobre el esceno de Avenida Larco. Vamos a ver todos los detalles de esta película. Adelante. Adelante Victoria, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en la presentación de la película Avenida Larco con los actores principales de el film. Aquí tenemos a Juan Carlos Rey de Castro, a Carolina Cano, Andrés Salas, María Gracia Gamarra, Andrés Silva, Mayra Coñi. Ellos son los actores principales de este film. Vamos a acercarnos a algunos de ellos. Carolina Cano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nos gustaría que nos comenten más o menos de qué va la película. La película es una historia de lucha, es un musical, es la historia del Perú, es nuestra identidad. Son un grupo de chicos que tienen una banda de rock y quieren ser los mejores. Entonces, luchan por eso a pesar de toda la coyuntura del terrorismo y de todo lo que se vivía en esa época que era terrible. Entre las canciones que son parte de la película, ¿cuál sería para ti la que más te gustó y a mí me gustan todas, pero me gusta Zuna. Me encanta. Gracias. Y acá también estamos con Andrés Silva. Andrés Silva, ¿qué tal? Tú eres uno de los principales de esta película. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? Bien, es una experiencia muy agradable, satisfactoria. Estoy rodeado de un gran equipo, no solamente de actores, sino de gente de producción, técnicos, mediadores, directores, absolutamente todos, 100% comprometidos con esta gran historia porque nos movía a todos, ¿no? A medida que íbamos grabando las escenas nos tocaba en el corazón a todos y creo que eso es lo que buscamos desde este jueves 30 que se estrena Avenida Largo la película, conseguir con el público que puede ir a verlo, ¿no? Y sobre todo en este momento tan importante, ¿no? Un momento donde el país está viviendo en una situación difícil, pero solamente nosotros los peruanos unidos vamos a poder salir adelante. Si quisiera hacerles un pedido especial aquí a ustedes cuatro que están aquí con nosotros, tal vez si podrían cantarnos una de las canciones que más les guste la película, a ver, para invitar a nuestro público. ¿Cuál? 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 Ahí está, bien. ¿Podrían invitar entonces a nuestro público a ver la película, este 30? Bueno, queremos invitarlos. Este 30 de marzo estrenamos Avenida Larco, una película hecha con mucho amor y espero realmente que puedan ir a verla y disfrutarla tanto como nosotros. Ahí estaba la invitación. Muchísimas gracias a todo el elenco de Avenida Larco y muchísimas gracias también a Victoria, perdón Laura, por esta transmisión. Vamos a cambiar de tema ahora, amigos, a las 12.58. Ricardo Gareca ensaya ya en estos momentos la oncena que enfrentará a Uruguay mañana en el Estadio Nacional. La Bicolor necesita ganar para seguir luchando por un cupo al Mundial de Rusia. El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, viene preparando el once que enfrentará este martes a Uruguay por la fecha 14 de las eliminatorias. El central Miguel Araujo se perfila como el reemplazante de Cristian Ramos quien no podrá jugar ante los charrúas por acumulación de tarjetas amarillas. El ingreso del defensa aliancista sería la única variante respecto al equipo que enfrentó a Venezuela en Maturín. Con menos fechas para terminar las eliminatorias, Perú quiere hacerse fuerte de local para quedarse con los tres puntos ante el equipo de Luis Suárez. Ya en nuestro estado, con nuestra gente, con un mejor campo y todo eso, y ahora vamos a hacer cosas totalmente distintas. Con la urgencia de sumar en la tabla, Andrés Carrillo prioriza ganar sea como sea para acercarse a los puestos de clasificación. Lo importante ahorita es que estamos mentalizados todos los compañeros en buscar el triunfo, sea como sea, jugando bien o jugando mal, que no vamos a ganar. Bien, y además la selección uruguaya llegó a Lima para enfrentar a Perú por la fecha 13 de las eliminatorias. Suárez, Cavani y Godín encabezaron la delegación charrúa. ¡Cabani! Uruguay llegó con toda su artillería para el duelo que sostendrá este martes ante Perú. El delantero del Barcelona, Luis Suárez, lideró la delegación charrúa, junto a Edinson Cavani, quienes se encargarán de batir el pórtico nacional. La escuadra del maestro Washington Tavares trajo consigo al zaguero Dío Godín, quien inicialmente se decía estaba suspendido, información que fue desventida por la Conmebol. Algunos hinchas pedían a Viva Voz un saludo del Luis Suárez. Bien, y con toda la expectativa del fútbol, nos toca despedirnos a la una en punto de la tarde. Nos vamos, quédense con Amor, Amor, Amor. Buenas tardes. Chao.